Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola, boys! ¡A un nuevo vídeo de Slider, el calvo favorito de tu calvo favorito el día de hoy! Os trae uno de esos vídeos que va a encantar, seguro, porque nunca habíamos jugado con estos gráficos en Slider. Quiere decir que tú le das aquí, pone Low Quality, mirad cómo se ve la serpiente. ¡Bien! Se ve pixelada, es como habitualmente jugamos. ¡Ojo, eh! ¡Atentos! ¡Madre mía! ¡Full HD! Y mirad esto y diréis, joder, yo no veo mucha diferencia, tranquilo. Respira hondo, que lo vas a sentir en el page. Cuando sprint vais a ver cómo el cuerpo me brilla. Esto tiene muchos inconvenientes, el primero de ellos es que cuando matas a alguien grande, o sea, la pantalla se ve tan blanca que dices, y yo tengo que comer, y acabas palmando porque te absorbe, la luz te absorbe, te cómeme. Y palmas, sueles palmar. La otra, cuando matas un grande, te mete un lagazo esto de laverno. ¿Por qué? Porque es como que tiene que cargar todas las microcápsulas estas, y laguea muchísimo. Pero bueno, vamos a enseñar por lo menos el juego, y como siempre digo, la mayoría de gente que ve Slider, siempre dejáis me gusta, cosa que agradezco a muerte. Pero el 40% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal, así que si no te importa, hazlo, o estaré palmando así todo el vídeo. Y no creo que os guste. Lo siguiente que veáis, lo siguiente, os lo prometo, es como mato a un padre del tirón. ¿Cómo se lo hemos hecho? Eso sí, nos han rapiñado todo, nos han rapiñado todo, me siguen rapiñando todo. ¿Lo llevas claro, manga, tío? ¡Hola! ¡Hala, qué padre! ¡Hala, qué padre! ¡Hala, qué papá! Por todos los lados, tío. Por todos los lados, un padre descomunal. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, yo sigo rapiñando. O sea, tal cual. ¿Sigo? ¿Hola? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Veis las luces? ¿Cómo te llaman, tío? ¿Cómo te están diciendo? ¡Hola! 5.140 puntos. En cero coma. Voy loco. Voy loco, ¿eh? Voy loquísimo. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el top. Está no muy alto. O sea, con 9.000 entras en el top. Eso sí, pase el primero de 18.000. Se dice pronto. A ver si alguien... ¡Buah! ¡Qué cabezazo! ¡Qué bonito! ¿Vale? Me llevo todos estos puntos. ¿Alguien que quiera baitear? Sí. Este verde, este verde. ¿Por qué me ha dejado de sprintar? Pero ese video no yo ni había reventa, tío. No sé si me quieren cerrar, pero vamos, si quieren cerrarme... Escúchame, ya tienes que comer Petit Swiss. ¿Sabes lo que te digo? O sea, pégate años comiendo Petit Swiss. Porque igual te encierro yo. Vamos. Así de claro te lo estoy diciendo. Madre mía. Es que, qué ganas de meterme en pollones, tío. Qué ganas de meterme en pollones, por favor. ¿Por qué me meto yo en estos jaleos? Con lo tranquílico que puedo ir yo por ahí. Mira, en línea recta, tío. Sin problemas. Tú respira un dos. Ya está. ¡Hala, GG! Este es el tercero. Mira qué papa. Mira qué padre. Mira qué bonito. Ojo, GG. Ojo, GG. Cuidado. Dejamos de sprintar. Ojo, GG. Vamos. ¿Dónde me estoy metiendo? No lo sé. No sé dónde me estoy metiendo, pero me da susto. ¿Podría llegar a encerrarlo? No. Me ha visto. No me está encerrando nadie, ¿no? Humberto también te digo que encerrar a alguien molaría. Nada. Me mata a mí, tío. O sea, es que me lo encuentro en el momento que ya no hay tiempo de reacción. Me lo he encontrado en el momento que ya no había tiempo de reacción. Bueno, no hemos entrado en el top. Poco faltaba, pero qué mala suerte encontrarnos a uno así. Esto que estoy viendo aquí es para yo comer, ¿no? O sea, lo estáis reservando para mí. Vale. Bueno, si tú eres feliz así. Pues seamoslo todos. Yo estoy conforme. Esta es la locura. Esta es la realidad de olla. Es que se me va. Madre mía, qué bonito. Por favor. Si es que luego entiendo a perfección que en el botón de like exploten en estos vídeos. Es que lo entiendo. Vale. Sigo al rojo. El rojo. Palmo. Palmo en algún lado. ¿Y por qué me meto aquí otra vez? ¿Por qué estoy tan loco? Me están encerrando a mí al final. Por culpa de estos malditos pendejos. Tranquilo. Despacio. Vale. Perfecto. Volvemos para arriba. Me conformo. O sea, me puto conformo. Me he bucado, ¿eh? O sea, yo voy comiendo punteles aquí. A lo tonto. Voy comiendo punteles. Ya no tan a lo tonto. Me planto con 6.000 en cero coma. Y madre mía lo que hay por aquí arriba. Opa. Escúchame. Escúchame, niño. Escúchame, niño. Sí, sí. Me doy la vuelta. Merece la pena. O sea, estos puntos de gente grande y gorda. Es que dan un montón. Mirad esto. Y más que siguen muriendo. Bueno, yo me cubro aquí las espaldas. Vamos a comer todos estos. 9.000. Top. Estamos en el top. Ojo. Ojo, mi niño. Ojo, mi niño. Ojo, mi niño. Se enfada. Se ha enfadado. Se ha enfadado, pero no ha salido muy bien. Y así que la vamos a intentar. Se me está yendo. Se me está yendo de la cara. Se me está yendo de las manos. Se me ha ido de las manos completamente. No sé ni lo que estoy haciendo. Oye. Que está muerto. Que está muerto el grande. ¡Qué grande! 11.000. Y escúchame. Como venga por aquí. No me rapiñes todo, por favor. Madre mía de mi vida, tío. Vamos a darle la vuelta. Amigos, se viene. Amigos, estamos en peligro. Voy a seguir. Voy a seguir a ver qué pasa. Voy a seguir a ver qué pasa. Bueno, me meto aquí. Vale. Ojo al negro, ¿eh? Ojo al negro. A mí no me gustaría tener ningún tipo de percance con el negro. Y la verdad que es bastante grandote. Y como quieren cerrarnos, pues ahora mismo, con los pequeñitos que estamos siendo, pues podría. Me la quiero hacer. Me la he hecho. Vale. Pues lo único que pido es que lo encierran a él. Lo único que pido es que lo encierran a él. ¿Nadie lo va a encerrar? ¿Absolutamente nadie? ¿Nadie te va a encerrar? O sea, ¿pero qué tipo de rosquilla es esta? Absolutamente nadie ha venido a encerrarlo. Absolutamente nadie. Súper pequeño. Cualquiera ahora mismo podría encerrarlo. ¡Nadie lo encierra! Mirad qué rosquilla más guapa. Te están encerrando a ti. Bien. Me gusta. Vengan a encerrarlo. Por favor. ¡Va! ¿Encerrar a este ahora, por favor? 16.000, soy el cuarto. Y me salvo. Y me salvo. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. ¡Va! ¿Por qué? ¡Dios! ¡Qué guapa ha estado la partida, tío! A ver, cuando se encierran no queda otra opción que rezar, hacerte pequeño, intentar aguantar todo el máximo de tiempo, intentar que no te encierre del todo. Pero es que es complicado, ¿eh? Ojo al azul este, madre mía. Si palmaras aquí, macho. Sería como tan bonito todo, tío. Te lo juro, ¿eh? Sería precioso. ¡Oh! ¡Ha palmao! ¡Ha palmar nada! ¡Oh, Dios! ¡Ha palmao! ¡Bah! ¡Bah! Tengo que volver. O sea, había tantos puntos ahí para rabiñar que hasta... ¡Qué buena esa cabecita! ¿Cómo la hemos metido? Eh, me puede encerrar quien quiera, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy súper encerrado. Me puedo llegar a lucrar aquí, ¿eh? ¡No, hombre! ¡No, tío! O sea... ¡Tío! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Cuando hay tanto padre y viene el pequeño a mí a molestarme, tío, mata al otro. ¡Ojo! Se nos había olvidado el detalle de que se ve de lujo. Claro, luego pondré low quality trace. ¡Oh, my God! ¡Qué sé, qué sé, qué sé! Este es el número 6. ¡Ha palmar el número 6! Que no vengo uno de cara. ¡Madre mía! ¡Vaya rapiñada! Rapiñada por mi parte, por supuesto. Este ya me ha dolido, ¿ves? Esa ya ha hecho crack. ¡Hala! ¡Qué cojón es el que acaba de palmar ahí arriba! Yo tengo que ir a rapiñar algo, ¿no? ¡Madre mía! Bueno, bueno lo que está pasando aquí, tío. ¿Vale? Yo creo que no se me va y lo mejor de todo es que voy a meter a otro. ¿Vale? Lo tenemos bien, tío. Lo tenemos bien. Tranquilo, Alberto. Tú deja que este tío la pueda cagar. Muy bien. Está muerto. Está muerto con una flor. Está muerto con una flor. Puntos. ¡Oh! 3.500. Sigo sumando. 3.800. Y aquí quedan puntos a muerte. ¡Va! Vale, 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 vale. Tranquilo. Volvemos. Vale, han palmao. O sea, aquí tienen que venir a comer todos. Absolutamente todos. ¿Tengo que poderlos encerrar? Se me ha ido. Se me ha ido. Soy un puto kamikaze. Soy un puto kamikaze. Pero me ha salido bien. Me ha salido bien. Tenemos a dos. Bastante grandotes ellos, ¿eh? Bien. Bien. Buena. Puntos. 6.000. Aquí está palmando una cantidad de gente. ¿Todo para mí? Flipo. Flipo, ¿eh? Vale. Este ha palmao. Perfecto. La voy a intentar hacer. ¡Perfecto! El amarillo ha palmao. En cualquier momento. Me meto aquí. Volvemos a cerrar el círculo. Este nos escapa. Madre mía, vaya bucada ahora mismo. Tenemos el top 10. El verde este hay que encerrarlo. El verde este lo volvemos a encerrar aquí. Tranquilidad y buenos alimentos. Seguimos comiendo puntos. Esto está siendo una locura. Es que ha pasado todo tan rápido que ni me he enterado. Vale, avanzamos. Palma. 11.900. Y ojo lo que hay aquí. 1.000 puntos más. Y cierro, ¿eh? He cerrado el círculo. He cerrado el circulito. ¡Perfecto! Bueno, bueno lo que tenemos aquí. El amarillo me quiere encerrar. Pero claro, otra cosa es que le deje. ¡Perfecto! ¡Puntos, chicos! ¡15.000! Bueno, quedan puntos ahí. Vamos a comerlos. 16.000 prácticamente. Acaba de palmar el grande, tío. Voy a comenzar al verde. ¡Ay, boh! ¡Qué suerte! Acabo de tener. ¿Dónde me estoy metiendo, bro? Muerto. ¡Oh! ¡Uy, mi madre! ¡Uy, mi madre! ¡Qué hago vivo! Come amarillo. Come amarillo. Tú come. Come bonito. Claro. ¿Qué hago vivo? ¿Qué hago vivo todavía? Vamos a ampliar mucho el círculo. No queremos ningún susto. Palma el otro. Ojo 18.000. Tenemos que adelantar ya otra posición. Como sea. Muerto. Cuando soy tan grande es que no se puede ni girar. Como siempre, amigos. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestros me gustas. 20.000 puntos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. High quality. Como vea que es muy apoyado. Se viene en el siguiente también. Un beso para todos mis seguidores. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!